Sancionando los dos primeros encuentros Mientras vemos la actuación de Jaime Lugo En este van tres Abanica De Wiss y se va ponchado Así está saliendo del problema Jaime Lugo Pero Bueno aquí está el poncho por lo menos Le marcan el tercero Ponche Cali Seis si no me equivoco El Chapis Valencia El swing completo No hay comparación con lo que hizo Will Oliver A lo que hizo Murillo con el guante Y tres Cuatro picheos se necesitó Lugo Para despachar de regreso De costado Jaime Lugo Cantado el tercero Se va ponchado Jabari Blanch Y así Jaime Lugo Voltea y le agradece